¡No parecido! Ha engañado la afición del Barthego. Ha roto el corazón y lo va a pagar. Para mí, felicidad era poder jugar al fútbol, pero que me lo reconozcan también. El Barthego toca al Barthego sobre la pilota de gana. ¿Te pareció que estaba muy feliz? No. Para hacer una desgraciada que le encantaba. Nuevos, dolores, destinos campeón. ¡Visca Basta! Me identificaba con los valores del club. Los defendía a muerte. Se me veía como uno más, ¿no? Si yo soy presidente del Real Madrid, Luis Figo será jugador del Real Madrid. ¿Existió un recontrado? Existió, sí. Llegué por Luis Figo. Luis, ¿puedo asignar? Mentira. Florentino Pérez podría tener cerrado el fichaje de Luis Figo. El fichaje más caro de la institución del Barça se pregunta, ¿Pulé o traidor? Después empieza el pesadelo a partir de ahí. Y es cuando Luis dice, yo nunca iré para el Real Madrid. A mi familia, no puedo, no puedo. ¿Cómo es que vas a ir de este buraco? Poderoso caballero es de un dinero, capaz de hacer posible lo que en el fútbol parecía imposible. Traidor, judas, peseteiro. ¡Eres un peseteiro! Tanta gente ha hablado sin saber, pero la historia verdadera la tengo yo, porque yo soy el protagonista. ¿Quién cree usted que dice la verdad? Sin ninguna duda yo, aunque soy el protagonista. Yo todo lo que le he contado es lo que pasó. No. 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 Nope. No. No.